Uno quiere y trabaja para que el hospital ande bien. Hay un equipo, un equipazo, servicios médicos impresionantes. Además, residencia de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina en el lugar. Es un hospital que nosotros lo queremos, lo amamos. Es el hospital central de un sistema que lo acompaña. Dos hospitales más, diez centros de atención primaria, un centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, que es el Nido. Ese es un lugar que tiene que mejorar muchísimo, que tiene que avanzar junto con la Argentina, pero ojalá cada municipio tuviese uno de estos, ¿no? Sí, para mí es una alegría poder estar acá, poder ver toda la comunidad que acompaña a este sistema de salud y en principal, bueno, al hospital central, que atiende a tanta gente por año, como ya nos decía, más de un millón y medio de atenciones por año. La verdad es que es una emoción también porque es algo que empezó mi abuelo, mi papá lo pudo terminar y bueno, poder estar acá presente es una emoción muy grande. Soy sanisidrense, vivo en un lugar donde me siento muy cómodo y además sé de lo que hace el Intendente Gustavo Pozzi permanentemente en el día a día por los que vivimos en este maravilloso partido. Un honor poder acercar un poco el hospital a la sociedad, esa unión del hospital con su vecino a través de este tipo de eventos, que a su vez, bueno, tiene un fin benéfico, nos sirve como para complementar algunas necesidades del hospital, que por ahí son más difíciles de afrontar de la parte administrativa, sobre todo por hacer licitaciones, cosas. Ah, muy importante, porque el hospital de San Isidro lo quiero muchísimo, porque conocí al papá del Intendente, al doctor Melchor Pozzi, que fue el iniciador de todo esto, así que siguió, lo siguió después Gustavo, pero es un hospital maravilloso. Estoy súper feliz, me acuerdo la primera vez que vine y las otras que no pude venir porque estaba de gira o lo que sea, y bueno, y siempre estar acá, y esta vez cantando, trayendo un poco de música, este evento tan lindo y solidario, me encantó, así que estoy muy feliz. Y bueno, también es un hospital que está en mi barrio, y que se trabaje con tanta profesionalidad y con tanta solidaridad, para mí es muy emocionante y es muy importante, así que siempre estar acá para mí es lindo. Un hospital como este merece tener comunidad social, y esta cena anual solidaria, los premios de responsabilidad social empresaria, que empiezan a instituirse a partir de hoy, bueno, eso lo institucionaliza un hospital que tiene más de 100 años.